Hagamos el ayúdenme ¿Qué? ¿Ayúdenme? No, por favor no hagas ¿Qué es esto? Es trangioso, siempre funciona Es humillante y tienes un mejor plan No, no haremos No haremos el ayúdenme Yo fabrico mis propias opciones Cinco minutos más tarde ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¿Quién me lo está muriendo? ¡Ayúdenme! Uy, cuidado que me voy volando ¿Por qué me persigue la desgracia? Es un clásico No, no sé qué es esto Es humillante Para mí no lo es ¿Y cuál es la nave que dijo que robáramos? El cómodo Aunque siento que no hay mucha diferencia ¿Quieres ver la cara de estúpida? Ay no, lo que Sé que te he traicionado muchas otras veces Pero esta vez de verdad no es nada Pero si la recompensa por tu captura Me da beneficia Nunca fuiste sentimental, ¿verdad? Esas cosas las quemo Eso sí es de gangsters De gangsters Estoy de acuerdo Tengo miedo en este momento Algo anda mal Pone darte ese highway ¡Vean! 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 Ay, querido hermano, te has vuelto predecible. Confío en ti y tú me traes más y seguimos girando y girando en círculos. Escúchalo, que parte de la vida es cambiar, es crecer, pero tú parece que te quieres quedar estancado en el mismo lugar. Creo que lo que trato de decir es que siempre serás el dios de las mentiras. Pero podría ser más. Voy a dejar esto aquí para ti. En fin, tengo que ir a otra parte, así que que tenga suerte.